Música Estando lejos de mi madre tan querida Un día sin pensar la recibí canta inmediata De mis hermanos que lloraban huerfanitos Por la falta de esa viejita santa En el instante yo volé desde muy lejos Acompañar el cuerpo de mi madre Pero cuando llegué ya fue muy tarde Pues no encontré ni el rastro de mi madre Desesperado busqué a mis hermanos Que se encontraban en un rincón llorando Y con voz temblorosa me decían Que irá a ser de nosotros en este mundo ingrato Hoy huerfano y que triste me encuentro en las cantinas Llorando sin consuelo mi triste desventura Solo le pido a Diosito del cielo Que me mande la muerte y así acaba mi amargura Desesperado busqué a mis hermanos Que se encontraban en un rincón llorando Y con voz temblorosa me decían Que irá a ser de nosotros en este mundo ingrato Muy huerfano y que triste me encuentro en las cantinas Llorando sin consuelo mi triste desventura Solo le pido a Diosito del cielo Que me mande la muerte y así acaba mi amargura ¡Gracias!